Una señora de 66 años, originaria de Ticuantepe, pierde la vida al ser impactada por una camioneta, la moto en que viajaba como pasajera junto a su esposo anoche en el kilómetro 5 y medio de la carretera Masaya. Nuestro periodista nocturno Ronald Rodríguez estuvo en el lugar y este es su reporte. Un trágico suceso ocurrió la madrugada de este jueves en el sector del Colegio Teresiano en carretera Masaya, después que una ciudadana identificada como Clemencia Bernarda López Arias, de 66 años, perdiera la vida al ser impactada la motocicleta donde viajaba como pasajera por una camioneta cuyo conductor irresponsable se desplazaba a exceso de velocidad y por si fuera poco se dio a la fuga sin importarle la desgracia que ocasionó. El ligero vehículo era conducido por Adolfo Arias Otelo, de 39 años, pareja de la ahora fallecida, quien sufrió lesiones en sus piernas. Y los señores taxeros salieron del pronto a seguirlo, pero ya no les dio tiempo porque una la han cruzado Prado. Tenía más de 140 kilómetros porque ese golpe, si había venido por lo menos 80, con las luces que andaba, ha visto la moto, pero la moto viene en su carril y él solo la levantó y más nada. Sí, vos puedes ver de dónde está el cono hasta dónde está la moto, hay más de 100 metros. Entonces él solo la ocupé y ahí estaba y cuando fuimos a socorrer a la señora, ella estaba con las pupilas dilatadas y más nada. Miembros de Cruz Roja Nicaragüense llegaron al lugar para atender la emergencia, pero la señora de la tercera edad ya no presentaba signos vitales. Se presume murió de forma instantánea. Ya la paciente pues, ya estaba fallecida. Nosotros desconocemos la causa porque se nos informan que un vehículo desconocido lo impactó a ello. Entonces atendimos al conductor de la moto, ¿verdad? El conductor de la moto va a quedar atendido en el lugar pues, porque quiere ver primeramente la gestión de acá. ¿Amerita va a ser tronada hoy? Sí, él amerita, voy a volver a intentar, pero le comprendo pues con esta situación, ¿verdad? El fallecimiento de su esposa. Los ocupantes de la moto venían de su casa en el municipio de Ticuantepe, con dirección a Bataola Norte, en Managua, a una vela de un conocido. Las autoridades policiales se encuentran realizando las investigaciones para capturar al irresponsable conductor que dio paso a la tragedia por no respetar los límites de velocidad. De la camioneta solo quedó este objeto. Con la colaboración de Eric Maltés, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.